Atención adultos mayores, aviso importante sobre el pago de pensiones en tarjeta bienestar. Como todos ya sabemos, el día de mañana, miércoles 3 de mayo, inician los depósitos conforme a la primer letra del abecedario, pero debes de tomar algo en cuenta. El mismo día de mañana, inicia la entrega de tarjetas para todos aquellos beneficiarios que cobran actualmente en Banorte, Banco Azteca, HCBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Pon atención, ya que a continuación te diremos todos los requisitos y todo lo que tienes que saber para recoger tu nueva tarjeta. Evita cualquier tipo de problema o contratiempo a la hora de recogerla y sobre todo a la hora de cobrar, ya que si no recoges tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar, se puede complicar la recepción del depósito. Entonces, por favor, escucha lo que a continuación te vamos a decir, Pero antes, regálanos un like y no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Recuerda, estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago, próximas fechas de registro a la pensión y próximas fechas de entrega de nuevas tarjetas. Entonces, amigos, esto será a nivel nacional, excepto el estado de Coahuila y el estado de México, por las próximas elecciones. Tampoco habrá pago en estos dos estados, ya que se les adelantó el bimestre anterior. Entonces, ¿cómo vas a ubicar tu módulo? Es muy sencillo. Vas a entrar a esta página que te vamos a dejar en la descripción. Si eres adulto mayor, deberás ingresar a este link. Pero también te vamos a dejar el link de las personas con discapacidad, para que no tengas ningún tipo de problema. Entonces, una vez dentro, vas a ingresar tu Curve en este renglón y das clic en No Soy Un Robot. Posteriormente, vas a dar clic en el botón que dice Buscar. Y listo. De esta manera, te va a abrir un mapita con la dirección, el lugar, la referencia, la fecha, el horario. Y bueno, todo lo que tienes que saber a esta persona, por ejemplo, le corresponde el próximo 11 de mayo de 2023 a las 10 de la mañana. Entonces, mucha atención que no se te pase la fecha de recoger tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en el próximo depósito te van a pagar en esta nueva. Ahorita, en mayo, te van a seguir pagando en la anterior tarjeta. Y hasta el próximo depósito, que será en julio, se espera que ya te depositen en la nueva. Entonces, no va a haber ningún problema con tu depósito en esta ocasión, amigo pensionado. Para que no te preocupes, ya que algunos piensan que ya les van a depositar en la nueva. De momento, como te la van a entregar en próximos días, pues no te van a poder depositar en ella. Por lo pronto, seguirás recibiendo tu depósito en la cuenta y tarjeta bancaria en la que siempre te han depositado. Entonces, amigos, por favor, toma nota. Comparte este video con tus amigos y conocidos. Si tienes dudas o comentarios, déjanoslo saber aquí debajo en el mismo video. Y en unos minutos, en unas horas, te estaremos respondiendo todo lo que quieras saber relacionado con este tema. Por favor, no olvides suscribirte. Recuerda, estamos subiendo información oficial compartida directamente por Ariadna Montiel y la Secretaría de Bienestar. Hasta aquí el video, amigo. Regálanos tu manita arriba. No olvides seguirnos y nos vemos en la próxima. Adiós.